El día de hoy en la casta de los famosos Gala está molesta con Brigitte realmente y está comentando que se está haciendo bien pendeja Bueno para comenzar le molesta que Brigitte ahora esté más tiempo con lo que es tierra con Cian especialmente Y además comenta que el día que sacaron a Adrián ella estaba llorando y dijo Güey es neta estás llorando por un güey que apenas te relacionaste esta semana y hizo mucho daño a tu cuarto Pero que Brigitte comentó no es que lo humillaron lo han exhibido bien feo y Gala sí güey pero ese mismo güey Un millón de igual forma a tu cuarto y bueno eso no le gustó a Gala que Brigitte fuera así con el tema de Adrián Por otro lado que con Cian se está justificando no es que yo le quiero enseñar a la audiencia que se puede tener una relación de amistad Aquí en la casa que un hombre y una mujer se pueden hacer amigos y menciona güey te estás haciendo bien pendeja Y Mayito bueno eso sí le creo que quiera una amistad yo tengo amigos y amigas mi esposa de igual forma tiene amigos Y no es como que nos llevamos mal y menciona sí pero luego yo le digo bueno güey si quieres algo con Cian besuquíatelo los viernes y ya Pero a Gala no le gusta que Brigitte no solamente esté con él el viernes incluso se da cuenta que a veces les aplica la ley del hierro Y lo que es Mario menciona sí ayer vi que se arregló estaba ya sola y terminó y dije wow esta vez sí se arregló más rápido Y le dije te terminaste sí y ya sí y solamente se fue y Gala sí es que se está haciéndose bien pendeja y solamente quiere estar con Cian Y lo que no me gusta es que le está dando foco a ese güey Bueno como puedes ver ahora Gala está sacando ese lado femenino y critica a otra mujer Pero simplemente a ella no la criticaron cuando estuvo con Agustín incluso la apoyaban Y menciona a Gala es que güey ya la perdimos ya la perdimos ya no está con nosotros Y es algo de lo cual le preocupa y menciona a Arato va a decir no pues dos puntos a Mayito y uno a Arato Y menciona sí güey Arato va a estar contra nosotros y es lo que ya no le está gustando Bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo video